Pasapalabra cambia a su presentador. ¿Qué ha pasado con Roberto Leal y quién es el nuevo presentador? Eso es lo que ha ocurrido durante la programación especial. Pasapalabra ha sorprendido otro día más a su audiencia. Esta vez no se ha tratado de una eliminación inesperada, la victoria en el rosco o una aparición especial en el plato. Los protagonistas del icónico programa de Antena 3 han sido los mismos de siempre, invitados aparte pero con un aspecto un tanto diferente. Si bien Roberto Leal no está caracterizando precisamente por su sobriedad, lo cierto es que en uno de los últimos pasapalabras se ha sometido a un cambio que sobre todo ha sorprendido al público. Con los especiales del carnaval, dando la vuelta a la televisión de entretenimiento estos días, el concurso de Roberto Leal, el presentador famoso, no ha sido menos y sus protagonistas han decidido caracterizarse a su manera. Tanto es así que hasta los invitados especiales han lucido chapas haciendo honor a los personajes de los que iban disfrazados. En el caso del equipo naranja de los celebrimos Barbie y Ken versión película moderna y por el lado azul, Napoleón y Joséfina, evidentemente Roberto no iba a ser menos y optó también por una saga cinematografía histórica indiana Jones. Sin embargo, presentador de pasapalabra solo hay uno con el permiso de Cristian Galvez, aunque Leal no quiso ser menos y se sacó de la manga prácticamente un acompañante para el especial ni corto ni perozos.